La semana pasada conocimos declaraciones de la ministra de la mujer del gobierno de Bolsonaro, Damara Alves, en las que señalaba que los niños visten de azul y las niñas de rosa, y que los gays y travestis son enfermos. Por su parte, la actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo durante su campaña que el error de la dictadura brasileña fue torturar, no matar. De eso se trata cuando hablamos del riesgo del avance de la ultrerecha en el mundo y también en Chile. Por eso no da lo mismo que políticos chilenos como José Antonio Kass o Jaqueline Van Rousselberghe no disimulen su simpatía y cercanía con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Pero aquí lo importante es el fondo. No se trata de una disputa ideológica ni tampoco de un problema de maniobra político-electoral, sino de un riesgo de retroceso brutal a visiones violentas y de otra época. Visiones que la sociedad y la civilización occidental han luchado por dejar atrás para avanzar a esas sociedades más desarrolladas y humanas. Lamentablemente, estas visiones extremistas son un riesgo real. El mundo ha visto hasta hace muy poco y sigue viendo expresiones de irracionalidad y desprecio por el ser humano que nos muestran la urgencia de estar alertas. Sin ir más lejos, en Chile, hace solo 45 años, algunos chilenos pensaban que era legítimo asesinar, torturar y hacer desaparecer a compatriotas porque pensaban distinto. Hoy mismo hay países en el mundo en que las mujeres no tienen derechos, hay explotación infantil, tráfico de esclavos, hay gobiernos de derecha y de izquierda que creen que pueden encerrar a personas por sus ideas. No estamos para nada inoculados como humanidad ante estas atrocidades porque existen líderes nefastos en el mundo que las justifican. Este fenómeno no sería una alerta grave si no estuviese acompañada de un riesgo real de expansión. Lo más preocupante de todo es que la desconfianza en las instituciones políticas, mayoritaria y comprensible por los errores cometidos por todas las élites políticas, están generando dudas en los valores democráticos. Según el estudio latino Barómetro, hoy solo el 48% de los latinoamericanos prefiere la democracia a otros sistemas. Es aquí donde el populismo de derecha y de izquierda encuentra tierra fértil. Tenemos en suma una tarea de país que debemos enfrentar con responsabilidad y valentía. La defensa de la democracia debe ser consistente y clara, no puede estar sujeta a las conveniencias de cada sector. El discurso fácil de la ultradecha puede avanzar porque invoca lo peor de nuestra cultura autoritaria y patriarcal, que muchas veces puede resultar lo más fácil y quizás también lo más popular. O reaccionamos ahora o lo lamentaremos todos en un futuro cercano. Y eso implica abordar con coraje y rapidez cambios profundos a nuestras instituciones y al sistema político para re-legitimarlo a los ojos de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!